y abre este programa la poeta y declamadora maya Adi García ella es autora de la obra Libro Vivo viene del estado de Yucatán y nos comparte el poema de su inspiración mujer latinoamericana véngase fuerte y caluroso aplauso en la escuela de castellan yigilum skole techeis no kose kutuchu la signa al pishpako pako yetel ujakol lembali ujatskakabin nochochubalech kichkelemechejes lepukobo le tutul lebatap chomo juntul suhuiturish hitanek kankopekusep desayapsastalo asignale u kukumel u bonin u pakatilo kubin u sasalbontik le tutul lebatap chomo jetel u sakope u bonin u pakatilo iskkole kata ben u monkil leba mish maguayakto a huesilte yokol kaaba maukato kaiyantal ichekop eneli le natzil tanobo takakusihil uchiko uchiko ti uch kukstal jetel kimile utukule uch benkajobo kukanili keish kumpel tuninankanil ekobe i tit majubah tulakat uti leyano liten lemillano uti alawesi tiyokol kaabe lemiatzilo sasil mujer latinoamericana eres águila omérica que inca su vuelo en el nopal al golpe de una insólita ráfaga de libertad eres enorme y majestuosa como las cordilleras donde el cóndor es fina libélula de tul eres ensontle de muchas voces eres paisan dorado de la aurora prodigiosa tu vuelo es el pincel de ensueño de tu aguja tejedora que va acuareleando los senderos con matices etéreos tornasol mujer latinoamericana no conforme con ser ala quieres también ser canto y vuelo y así sacudiendo tus inmensas alas alzas el vuelo de mil ciclones para mostrar al mundo que tu cultura es luz mujer en tus manos está el poder con el que nadie soñó mostrar al mundo que las culturas ya no quieren estar oscuras que las lenguas maternas quieren volver a tener alas y que más allá de la vida y de la muerte sobre infiernos de cólera y tormentas de lágrimas el ideal de los pueblos y sus culturas se levanta más grande que sus infortunios más grande que sus esperanzas como una bandera de constelaciones desplegadas para mostrar al mundo que la cultura es luz solo Just Gracias por ver el video.